Sí, hay un personaje muy famoso que para muchos es visto a veces incluso como un extraño ser, un extraterrestre, o un genio, o un villano, que es el señor Elon Musk. Y Elon Musk es muy famoso por todo lo que está haciendo en el mundo, incluso hay una red de satélites, microsatélites, que se llama Starlink, que va a llevar internet a todo el planeta y un montón de cosas más. Él es el que está detrás de muchos viajes espaciales y él ha dicho algo. Él dice que es muy probable que los extraterrestres, esto lo dice Elon Musk, no yo, ya hayan venido a visitarnos antes. Y que con todo lo que está sucediendo en este momento, y esta es la gran predicción que siempre se hace, pero esta vez yo creo que sí, vamos a tener en este año más evidencia de ovnis, más evidencia de desclasificación, más evidencia de que tal vez nos estén visitando que ningún otro año antes. Y lo que él dice y lo que dicen muchos analistas es que nos tenemos que preparar porque vamos a comprobar cosas increíbles alrededor del fenómeno ovni este año. Muy bien, pues mire, varias cositas para este 2022, apagones, virus, extraterrestres, criptomonedas, crisis financieras, como todo. Ahí cada quien decide qué creer, qué va a suceder en este año. Lo importante es cada uno tratar de hacer las cosas bien y ya no sabemos qué pueda pasar a nivel de las familias poderosas, de los gobiernos, y que pueda traernos el mundo en este 2022. Pues quiero agradecerle a Robles por esta charla de estos 40 minutos. Y bueno, como siempre, todas las predicciones y las profecías tienden a ser negativas, tienden a alarmarnos. Sí, no son de felicidad y todo el mundo va a haber paz y amor y ya no van a pedir pasaporte en ningún lado y podemos pasar fronteras y los presidentes van a abrazar y todos van a sonreír. No, eso no va a pasar. No hay que ser, nos tramos para decir que esto no va a pasar. Cada vez el ser humano genera más conflicto, cada vez el poder quiere apoderarse más de las personas que entre más tienen, más quieren y más quieren y más quieren y más luchan por ese poder. Estamos viendo desde hace unos tiempos atrás, no, la famosa pelea por conquistar el espacio. O sea, nosotros no vemos eso porque pues no tenemos las máquinas ni el poder ni nada, pero día tras día es una guerra ya en el espacio de quién pone lo que sea Esteban, quién pone más satélites, quién va a poner el Internet global, quién va a ser una estación en la Luna, quién va a ser el primero en poner una base donde puedan caminar allá en Marte si es que ya no existen. Ya los gobiernos y las empresas poderosas a nivel mundial creo que se están olvidando inclusive del planeta Tierra porque a lo mejor dicen aquí ya no hay mucho que hacer, vámonos a ver quién llega primero a otro lado. Suena muy loco, pero vámonos a la historia, como cuando el humano estaba en un pedazo de tierra en algún lugar del mundo y decía, hermano, hay que hacer un barco y largarnos de acá, ir a otras tierras porque aquí ya no queda nada. Y el hombre empezaba a conquistar diferentes partes del mundo y llegaba, uy, claro, aquí la tierra es mucho más fértil, el clima es mucho mejor, aquí podemos sembrar, bueno, en fin. Y eso es lo que está pasando ahora, pero en el espacio, ya todas estas, lo que Esteban decía, los chinos, eso allá arriba, mejor dicho, es quién está cogiendo más fanegadas, no de tierra sino de espacio y el día de mañana quién se apodera del primer planeta y bueno, y seguramente suena muy loco, pero llegará de pronto la posible guerra de las galaxias, como la famosa película. Suena muy loco ahorita en el 2022 porque todavía eso está muy crudo, todavía estamos aprendiendo a construir los barcos para pasar de un continente a otro, pero en el espacio todavía estamos aprendiendo a cómo construir, cómo el hombre sale, cómo el hombre no es un riesgo salir del planeta, cómo es fácil poner a un hombre a vivir en la luna, caminar en Marte, qué sé yo, porque el día que esto se logre, seguramente esas empresas empezarán a vender allá pedazos de lotes y no falta el millonario que vaya ahí, se va a vivir allá y sonará muy loco, pero piensen en lo que fue nuestra historia, así de loco cuando de pronto un vikingo decía voy a hacer un barco para largarme de acá y me voy a ir a otro lado y de pronto llegaba a otro lado y o moría o contaba con la suerte de conquistar, entonces eso también que no se nos olvide, que yo creo que eso va a ser noticia en este 2022, el espacio, la conquista de diferentes zonas espaciales, Esteban quería decir algo. Sí, vea esta, este es un titular de ayer, otra vez hablando de Elon Musk, y qué es lo que dice, para los que nos están escuchando, Elon Musk afirma que hay un 100% de posibilidades de la extinción de la humanidad, a menos de que los humanos nos vayamos a otros planetas, y esto lo dijo ayer, y esto es real, o sea, nos vamos a extinguir, hay sobrepoblación, hay un montón de cosas, entonces pues tiene razón con lo que usted dice, por eso hay mucha gente mirando afuera. Creo que en su momento Stephen Hawking también lo mencionó, que más allá del tema de que el hombre esté tan acelerado en buscar vida extraterrestre, debería estar más preocupado buscando planetas para podernos largar de aquí, porque es lógico, miremos el planeta como una isla, una isla en el espacio, la isla tarde o temprano se va a quedar sin recursos, la isla tarde o temprano va a empezar a generar conflictos entre sus habitantes, la isla, todo el mundo se va a morir en esa isla, el planeta es una isla, lo que pasa es que a nosotros en esta época nos tocó, digamos todavía estamos como en esa parte de la prehistoria de esta isla, y hasta ahorita estamos construyendo esos aparaticos que nos dejan por ahí llegar a la luna y eso, porque todavía el hombre, según lo que nos han mostrado, no ha podido llegar a caminar en Marte, no ha podido hacer esto, pero es obvio, el planeta Tierra algún día tendrá que quedar sin nada y en esas otras islas pues tendremos que haber llegado ya y si en el hombre no se pone las pilas lo que dice Esteban, pues aquí quedaremos todos y la vida que conocemos hasta el momento ahí quedará. Entonces yo creo que eso del espacio cada día va a tener más fuerza, o sea el año pasado hablábamos de un hotel que quieren construir en el espacio, repito son cosas que suenan a esta hora absurdas, decir que un hotel en el espacio, pero ya hay vuelos, ya se hizo el vuelo tripulado de gente que pagó y pagó cerca de 250 mil dólares por ir a dar una vuelta allá arriba y mirar desde allá y decir, oh tan chévere, tan bonito eso. Entonces ya estamos haciendo, ya se hicieron las primeras canoas como para salir allá a remar y mirar desde afuerita del mar y decir, oh mire nuestra isla como se ve desde acá afuera y ya el hombre dice, allá hay otra isla, pero aún no sabemos cómo llegar, aún no sabemos cómo sobrevivir en esa isla, pero seguramente con toda la tecnología y la ciencia se va a lograr, que si nos va a tocar verlo a los que estamos oyendo y en este momento no sé, yo creo que todavía estamos muy crudos en ese tema, pero tarde o temprano va a ser la realidad, el hombre tendrá que pisar otra isla en el universo, acomodarse a ella, acoplarse a ella y empezar a vivir. Entonces ya que hablamos de predicciones, no es loco que este año va a ser noticia al espacio, SpaceX, la compañía de los mosques, va a ser noticia cada vez más porque este hombre está loco y es un loco con dinero, y es un loco que quiere ver al hombre viviendo por fuera, hoteles por fuera, edificios por fuera y su poder económico lo deja hacerlo. Entonces quién sabe este hombre qué experimentos va a hacer, porque cuando usted tiene los recursos puede hacer lo que se le gana, en cualquier cosa usted puede decir, quiero hacer un edificio patas arriba y contratar arquitecto, ingeniero y se cae. Ah, se cayó, pues era lo más lógico, no importa, hagan otro. Quiero hacer ahora un edificio redondo, quiero hacer ahora un edificio no sé qué, háganlo, estoy pagando. Y lo mismo está haciendo ese hombre en el espacio. Quiero hacer una nave que lleve gente, quiero hacer un hotel para alojar estrellas, quiero hacer mi primera casa en Marte. ¿Lo va a conseguir? No sé, pero el hombre creo que todos los días está soñando con eso y tiene la billetera infinita para hacerlo. Entonces esperar a ver qué pasa con el espacio en este año, ya que hablamos de previsión del 2022, pero yo creo que dar mucho de qué hablar. Pues bueno, viejo Robles, agradecerle por esta charla tan motivadora de lo que se viene para la humanidad. Nos dan ganas de despertar mañana y ver el mundo cómo está de loco. Pero bueno, Robles, su conclusión y sus datos para que lo sigan, lo escuchen. Todo YouTube se muere por saber dónde seguirlo a usted, ahí está su fanaticada. Bueno, yo sí, yo siempre he sido como motivado, como motivacional, como alegre, como que no quiero ver que el planeta acabe tan rápido, pero es que ya uno no puede ni ver noticias porque queda más enfermo de lo que lo puede uno enfermar el COVID-19. Entonces, motivacionalmente decirles que abramos las mentes y que a través de la energía, la energía que nos rodea cada uno de nosotros tratemos de ser felices, pues, no sé, el tiempo que tengamos estipulado en este planeta. Y ustedes ya saben, queridos amigos, me pueden encontrar para cualquier tema de brujería, si usted sospecha de esto o quiere una solución inmediata, puede hacerlo a través del 301-675-0222, 301-675-0222. Muy bien. Y Esteban, algo más que le quede por decir y sus libros. Por ahí veo, lo veo anunciando que viene un nuevo libro que todavía no puedo decir cómo se llama, pero que va a ser una cosa asquerosa como todos, entonces va a ser bastante exitoso, seguramente. Sí, Daniel, antes de hablar de mi nuevo libro, quiero mostrarle una foto que es asombrosa. Vea esto. Y les quiero describir qué es lo que están viendo los oyentes. Es un montón de gente trabajando en un hangar de la NASA. Esta es una foto oficial de la NASA. Ahí está. Es la página de la NASA de una misión que se llama Artemis o Artemis A1. Esa misión está programada para lanzarse en el año 2024 y es volver a la luna. Este cohete ya lo están construyendo para que lleve mujeres a la luna y van a llevar la primera mujer a la luna y ya está en marcha. Ya existe. Entonces, eso lo vamos a ver en dos años. Nada más, en dos años. Vamos a ver por televisión cómo vuelve la gente a la luna. Eso va a ser sorprendente. Solo quería dejarles eso y mi nuevo libro pues sale en dos meses y espero que les guste. Si les gustó Expedientes X Colombia y los monstruos en Colombia si existen, esto los va a dejar choqueados. Y me pueden buscar como arroba crucescribiente en Instagram, también en Twitter y en YouTube como los audios de crucescribiente. Muy bien, a Esteban y a Robles muchas gracias a los que están ahí en sintonía con el cartel sigan conectados porque ahorita viajaremos a un lugar paranormal, tendremos la canción Maldita de la Noche, la Creepypasta, un libro recomendado y mucho más. Sintoniza en su radio La Mega en Colombia y en la aplicación La Mega Oficial nos pueden también seguir escuchando y en el canal de YouTube La Mega. Esteban y Robles muchas gracias señores y a todos los que se conectaron.